Este pez ahogó, tenía aceite negro por todo el cuerpo. El hombre lo levantó, pensando en su corazón si freírlo o cocinarlo al vapor. Cuando estaba a punto de conducir a casa, se escuchó un grito no muy lejos. Se acercó para comprobarlo. Dios mío, es una sirena empapada de aceite. Cogió un palo y lo pinchó, no hubo reacción, luego miró a su alrededor con cautela. Después de confirmar que no había nadie, un soltero de 40 años como el de repente tuvo un pensamiento muy audaz. Llevó a la sirena en el auto, luego la arrastró a casa, llenó la tina con piedras y luego metió a la sirena adentro, en caso de que su herida se infectara. Habiendo hecho estas cosas, se quitó el tubo de oxígeno y cubrió la mitad de su rostro lleno de cicatrices con su mano. Mirándose en el espejo, se sintió como si tuviera 18 años. Luego, dejó a un lado el tanque de oxígeno, bailando con entusiasmo al ritmo de la música. Su nombre es Charco, es el hombre que solía atrapar tiburones con sus propias manos. No hace mucho tiempo, esta playa tuvo un derrame de petróleo, una gran cantidad de peces muertos llegaron a la orilla. Cuando estaba manipulando aceite, accidentalmente cayó al agua, solo unos minutos destruyó la mitad de su rostro, incluso la respiración tuvo que depender de la máquina de oxígeno para mantenerse. En ese momento, hubo un fuerte ruido en el baño. Fue a comprobarlo, la sirena estaba despierta. Al ver la apariencia de Charco, la sirena de repente se volvió muy agresiva. Charco fue amenazado directamente con cerrar la puerta y encontró una escopeta en el automóvil. Pero tan pronto como abrió la puerta, la sirena lo jaló directamente. Charco quería correr, pero fue derribado por la cola de la sirena. Luchó por levantarse, pero la sirena lo mordió en la mano. Los animales salvajes siempre son animales salvajes. Afortunadamente encontró una red de pesca a su lado, que se considera que ha evitado el peligro. Charco la llevó de vuelta a la bañera, recogió el arma y se preparó para disparar. Pero al ver su hermoso rostro, pensando en mí solo durante 40 años, al final todavía no puedo tomar medidas. Al día siguiente, Charco compró algo de carne en el supermercado. Luego trató con cuidado la herida de la sirena y amablemente cortó la red de pesca sobre su cabeza para facilitarle la respiración. Al ver que la sirena ya no se resistía, Charco sintió que la aceptaba, tomó dos platos de carne y le preguntó qué pieza quería comer. La sirena se mordió los dientes, indicando que quería comer bistec. Charco puso el trozo de carne en la boca de la sirena, ella lo mordió frenéticamente. El estado de ánimo de Charco es muy bueno, directamente puso la televisión en el baño, vio la película con la sirena y, inconscientemente, le contó los detalles de la película. La sirena pareció entender lo que decía, observando muy atentamente. No mucho después, Charco se apoyó en la bañera y se durmió. La sirena finalmente tuvo su oportunidad, quería cortarle el cuello a Charco. De repente, Charco se despertó, parecía haber algo de movimiento afuera. Con cuidado salió a revisar, alguien estaba hurgando entre sus cosas. Este es su ex marinero, Alex. Alex quiere robar la consola, alejar el barco de pesca de Charco. Al ver que lo atraparon en el acto, Alex se avergonzó tanto que se enojó y arrojó la consola directamente contra la pared. Los dos luego discutieron ferozmente. Pero en este momento, había un ruido en el baño. Charco básicamente no pudo detenerlo. Los cuernos de Alex se tocaron de inmediato. Le preguntó a Charco cómo quería manejar a esta sirena. Solo una de sus colas podría venderse por decenas de miles de dólares. Charco no quiere venderla. Alex de repente voltea su rostro. Alex le dice a Charco que, incluso si no vendes la bañera, no podrás alimentar a la sirena. Al día siguiente, Alex reparó directamente un gran acuario en la sala de estar. Charco tiene miedo de que Alex hable de la sirena afuera y directamente le dé un bote de pesca. La condición principal es ayudarlo a mantener este secreto. Después de que Alex se fue, Charco liberó a la sirena en el acuario. Viéndola nadar felizmente en el espíritu, Charco de repente perdió su alma. Preparó dos filetes, preparados para cenar con la sirena. Charco se alizó el cabello, luego se sentó con gracia, arrojó la carne cruda al lago y se permitió comer la parte principal. Charco inconscientemente contó su pasado pero ignoró por completo los extraños ojos de la sirena que lo miraban. En este momento, sonó el timbre de afuera. Charco abrió la puerta con cuidado, una hermosa chica estaba parada afuera. Ella dijo, ¿no te acuerdas de mí? En la playa me salvó la vida. Charco entró a la casa para echar un vistazo, el hombre pez en el lago había desaparecido. Solo entonces Charco se dio cuenta de que la hermosa chica frente a sus ojos podría ser la sirena en la que se había convertido. Caminó lentamente hacia Charco, le quitó el tubo de oxígeno y le acarició suavemente la cara derecha con la mano. Cuando retiró la mano, la mitad de la cara quemada de Charco se curó. La chica lo besó directamente, luego la pantalla se oscureció. Saltamos directamente a través del clímax. Los dos se quedaron despiertos toda la noche, Charco se volvió fuerte y saludable. Él le habló de los días de gloria que habían pasado. Soy Charco, rey del mar. Pero los buenos días no duraron mucho, varios autos se detuvieron repentinamente frente a la casa de Charco. Le dijo a la niña que no saliera y yo fui a revisar. Pero él no sabía que todavía estaba en su antigua apariencia. Resultó que estas personas habían oído hablar de la historia de las sirenas y querían que Charco se las entregara. Al ver a Alex en la parte de atrás, Charco entendió. Les dice a todos que esperen afuera, él sacará a la sirena. Pero se dio la vuelta y sacó una escopeta. Te digo una última vez, sal de mi casa. Alex les dice a todos que Charco no se atreve a abrir fuego. La gente ahora se da cuenta de que Charco no está bromeando con ellos. Si das un paso más, la bala no solo golpeará el suelo. Se asustaron e inmediatamente subieron al auto y se fueron. Cuando Charco regresó a su habitación, la sirena estaba nuevamente en el lago. Charco estaba un poco asustado, se sentía regresar a la playa anterior, no había disfrutado de la brisa del mar en mucho tiempo y no había podido pescar peces llenos de botes durante mucho tiempo. Charco quiere llevar a la sirena a la playa a dar un paseo. Trajo la escalera, subió al acuario, dejó que la sirena tomara su mano para subir. Pero la sirena lo tiró al agua. Los dos se acercaron lentamente, la sirena de repente le mordió el cuello. La historia termina aquí. Para Charco, este es probablemente el mejor arreglo.